Vamos a dar inicio a la sustentación del trabajo de grado de Omaira Joya. Les voy a explicar un poco la dinámica del día de hoy de la sustentación como tal. En una primera instancia yo como directora, tutora del trabajo de grado voy a hacer una pequeña introducción, muy breve. Luego le pasaré la palabra a Omaira, quien nos hará un recorrido por su trabajo y por su proceso. Y posteriormente las profesoras invitadas harán sus comentarios, plantearán preguntas y eventualmente se generará un diálogo con la estudiante que posteriormente también se puede abrir al público. Entonces al final si tienen algún comentario, alguna pregunta también la pueden hacer ya en el momento más del cierre. ¿Vale? Entonces, me cuesta hablar con la primera sustentación así. Entonces, bueno, me presento, mucho gusto, mi nombre es Ana Adarbe, soy profesora asociada de la Escuela de Artes Plásticas. Y, bueno, tuve el honor y la fortuna que Omaira me convidara a acompañarla en este proceso. Pues, como para hacer una breve introducción, no quiero como adelantar nada del trabajo, quiero realmente que sea de la voz de Omaira, pero conoció a Omaira en la asignatura Fotografía II. Es una asignatura, pues, digamos, del plan de artes. Y yo recuerdo mucho, se me quedó mucho un trabajo que hizo Omaira en el que entró en diálogo con otra compañera de la clase y entre las dos generaron, o sea, integraron y generaron un relato muy íntimo por medio de unas imágenes que eran sutiles, pero a la vez eran muy fuertes porque involucraban partes del cuerpo, fragmentos del cuerpo. Y a mí se me quedó mucho ese trabajo, Omaira, que me parece un trabajo fabuloso. Ya años más tarde nos encontramos y estamos hoy ante 665 días, es el título que le pone Omaira a este trabajo de grado. Creo que es un trabajo, es difícil encontrar las palabras, pero las he pensado y se me viene a la cabeza, contundente. Creo que definitivamente ante lo que estamos hoy es una, digamos, un proceso y un resultado contundente, muy fuerte, muy potente. También, por eso mencionaba el trabajo anterior, me parece que también es un relato personal, pero también es un relato personal que se abre, que se abre, que conecta con otras historias, que se entrelaza con otras voces. Y siento que las imágenes que vemos hoy son imágenes que necesitaban emerger, que necesitaban salir a la luz. Era una necesidad, era una urgencia, ¿no? Yo siento que hoy, después del proceso, hasta yo me siento más liviana. Seguramente Omaira ahorita nos puede contar un poco cómo se siente después de todo este proceso, pero sí que era una necesidad y era una urgencia. Primero, pues, por un proceso personal muy serio y muy responsable que ha hecho Omaira. Y también creo que responde a una necesidad colectiva. Y justo hablábamos con Omaira estos días de la sincronía maravillosa de su trabajo con el momento histórico que estamos viviendo en el momento en Colombia en cuanto a lucha feminista se refiere. Es decir, aquí hay una coincidencia que no es coincidencia, que es una sincronía. Entonces, me encanta este contexto como, digamos, durante el proceso mismo del trabajo agrado, el contexto mismo se ha transformado. Eso me parece, digamos, algo absolutamente diciente sobre la pertinencia, además, del trabajo y proceso de Omaira. Entonces, lo voy a dejar acá para no quitarle palabras a Omaira, porque realmente creo que es su voz la que debemos escuchar. Pero, de nuevo, gracias a Omaira por la confianza. Creo que es la confianza en haberme invitado a ser parte del proceso. Entonces, te paso la palabra. Gracias, Ana. Bueno, bienvenides a todos a 665 días. Bueno, este es mi trabajo, que lo hice al lado de la maestra Ana Darbe. Y 665 días hace referencia al día que tomé la decisión y tomé el bisoprostol hasta el viernes, que fue ya oficialmente público el trabajo. Entonces, durante el proceso y al inicio, Ana y yo estábamos evaluando qué era importante, cuáles eran los elementos importantes para hablar de mi propio aborto. Entre ellos surge la imagen, lo que se dice, lo que se calla, no dejar huella. Entonces, la primera pieza a la que podemos ver hace referencia a eso. Bueno, yo aborto el 8 de mayo del 2020 en Ciudad de México, en plena pandemia. Y mi única manera de comunicarme con mis amigos y mi pareja es por medio de WhatsApp. O sea, prácticamente relato mi aborto por WhatsApp. Entonces, es así que en esta primera pieza podemos ver parte de esas conversaciones que se hicieron. Al iniciar, la primera franja de arriba habla de ese momento, del 8 y del 9 de mayo. O sea, los momentos que son como de no dejar huella, de que sigues en un delito. Por eso la idea fue mantenerlo blanco sobre blanco, porque en esas conversaciones hablo de cómo, en el momento que comienzo a tener las contracciones, que sale la placenta, el feto. Entonces, de alguna manera, al estar en Ciudad de México, yo ya estaba más o menos en la semana 15, 16, de gestación. México es legal el aborto hasta la semana 12. Entonces, es por eso que yo no puedo dejar ninguna huella. Yo no puedo como permitirme buscar un centro médico por la posibilidad de que terminen denunciándome los doctores o pues terminen en una prisión. Entonces, bueno, esta pieza es la que abre, por eso fue muy importante que fuera blanco sobre blanco. También otro factor que para mí era importante era el objeto toalla higiénica. ¿Por qué? Porque cuando uno está comenzando a buscar información acerca del aborto casero, te dicen como dos toallas higiénicas de noche es lo máximo que uno puede sangrar por hora. Más de dos toallas higiénicas significa hemorragia. Entonces, como que la toalla higiénica y el control de las toallas higiénicas para mí era muy importante y es por eso que el papel que contiene parte de estos relatos, que contiene estos fragmentos del tiempo, está hecho con la fibra del algodón de la toalla higiénica. Porque de alguna manera yo también siento que en ese punto estaba ese objeto conteniendo mi cuerpo y de alguna manera mi vida, ya que era como la señal que decía si estaba todo bajo la normalidad o si debía igualmente ir a un centro médico en caso de que estuviera sufriendo una hemorragia. Ya la distribución de los papeles también hace referencia a ese primer mes del aborto y pues finaliza con ya el vuelo humanitario que me devuelve otra vez a Colombia. En esas semanas y por lo adelantado que estaba el embarazo, al abortar mi cuerpo comienza a tener unos cambios como por ejemplo fue lactar, fueron también muchos dolores en toda la zona pélvica y al enfrentarme a que mi cuerpo había cambiado no lo reconocía. Es como la primera vez que yo me miraba al espejo y decía esa es mi cara, esa es mi cabeza, pero ese no es mi cuerpo. Entonces como este rechazo a mi cuerpo, a toda esta zona pélvica, da paso hasta otra pieza, al video performance, que es precisamente como esta contradicción de yo no daré vida, pero ya la había dado, o sea de alguna manera el hecho de que yo estuviera gestando ya era una posibilidad de vida y ya era una vida en realidad. Pero era como la contradicción de yo no daré vida, me rehúso a seguir con esa vida y también ese rechazo a mi cuerpo, como es que mi cuerpo no es así, no es un cuerpo que va a dar vida, como no lo siento, como mío, como no, no lo estoy asumiendo y no, no es mi cuerpo. Entonces el video performance hace referencia a ese momento. Si quieren me acompañen para hablar de las otras piezas, por favor. Acerquense. Y bueno, como en sincronía con el video performance, aparte de estas otras dos fotografías, porque a mí me parecía muy importante que apareciera mi cuerpo, y específicamente esta zona, como la zona donde sucede todo, la zona que protagoniza estos cambios hormonales, que protagoniza estos cambios en el cuerpo, y es así como durante ese momento yo decía no puedo creer que esté lactando, yo en qué momento, como por una parte sentía que efectivamente responde mi cuerpo a algo biológico, a ser una hembra mamífera de la especie humana, y por eso estaba reaccionando mi cuerpo así, por eso en esta fotografía hice hembra, porque al fin y al cabo también la huella sobre mi cuerpo era como esta huella que quedó en mi cuerpo después del aborto, esa huella que queda en mi cuerpo tras vivir todo este momento y todo este evento. Entonces bueno, en esta hice hembra, que es como va a aceptar por fin que sí, o sea, soy una hembra mamífero que puede dar vida, que está hecha su biología para darse la reproducción, pero también por otro lado tengo este factor de ser mujer, y como mujer yo no iba a ser madre. Entonces también está la negación de ese cuerpo como no es mi cuerpo, de no es mi cuerpo el cuerpo que va a ser el de una persona gestante y el de una madre. Entonces así nacen estas otras dos piezas, hablando desde la huella, de lo que queda en el cuerpo, de sí, como de alguna cicatriz que se queda de ese evento. Y por último tenemos esta última pieza que ya es lo que sucede, una vez vuelvo a Colombia y es como enfrentar, bueno, es como están dividiendo las partes, y toda esta parte es como un análisis de lo que yo comienzo a gestionar en mí y cómo comienzo a entender el aborto. O sea, comienza esto con una ecografía, que fue prácticamente el único acompañamiento médico que tuve, que eso fue ya después que, como hace unos tres meses después del aborto, donde me dicen que mi útero está bien, que el aborto se completó satisfactoriamente, y también ahí comienzo a hablar de cómo asocio en mi cuerpo, y también, digamos, tengo una parte de la Biblia, porque soy católica, tuve toda una infancia católica, y cómo de repente yo me comienzo a cuestionar y a preguntarme por esta vida que di, por estos pecados, por todas estas influencias como religiosas que cargo, y bueno, este panel es eso, con un poco de los análisis que yo hice en esos periodos. Y en este último tengo, cuando yo comencé a hablar de mi aborto, muchas de mis amigas salieron a decirme que también habían abortado, y por contacto de esa compañía de, también aborté, sé lo que viviste, pues fue un aborto legal, pero fue muy importante durante todo el proceso, durante todo el acompañamiento, y por eso esos tres dibujos salen, porque son más o menos los gestos que ellas hacían al hablar de su aborto. Y uso esos dibujos porque para mí es muy importante también cómo uno cuenta su relato, muchas personas creen que haber abortado es sencillo, creen que puede ser un método anticonceptivo, cuando con la mayoría de mujeres que he hablado y que he tenido la oportunidad de compartir este evento del aborto, ellas me han dicho que actualmente le tienen tanto miedo al embarazo como al aborto, porque para todos y para el cuerpo es algo muy difícil de sobrellevar, y bueno, por eso también están estas tres piezas, como de qué expresiones se hacen cuando se está hablando del propio aborto y del propio relato. Y para finalizar, esta última pieza se cierra con la respuesta que me dio mi madre el día que yo le conté que había abortado en Ciudad de México. Y así es como se finaliza este proyecto, 665 días. Muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, Omar, gracias por la presentación. Pasamos ahora a comentarios y preguntas de las profesoras invitadas, colegas muy queridas. Además, la profesora Heidi Díaz y la profesora Sofía Mejía. Entonces, colegas, les paso la palabra. ¿Estoy sola? ¿Buenos días? Sí, tengo la voz bajita, entonces es mejor hablar así. Buenos días. Gracias, Omar. Gracias a los asistentes por estar aquí. Antes de empezar a conversar, me gustaría que me hagas un poquito de líneas, ya que no, porque usted lo conoce en el libro. ¿Conversamos cómo? ¿Qué decisiones tú haces? ¿Cuál es el profesor? ¿Cuál es el profesor? ¿Cuál es la actividad? Creo que hay una fuente de información importante que me gustaría conversar, porque quiero darte la palabra. Bueno, el texto que acaba de esos 165 días es un texto que está como descrito a partir de los días que aborté. Entonces, está como ese día, dos días, tres días, toda esta temporalidad para mí es muy importante, porque efectivamente el análisis y los cambios que se ven como reflejados en todo mi pensamiento en cuestión al aborto, de mi mismo aborto, cambian y van evolucionando con el tiempo. Entonces, como la franja temporal de los días, para mí es muy importante. También en el libro hay como una recapitulación de todo este archivo, como el archivo que da origen a este trabajo, que acompaña a este trabajo. Entonces, sí, el texto es como esa respuesta temporal, esa respuesta de cómo de ser más, sí, explícito, cómo ese evento, pero en el libro no se encuentran muchas explicaciones de las obras, porque no quería como influenciar a ustedes ante el primer acercamiento con la obra. Entonces, sí dice como un antes, falta como algunas cositas a escribir de esta obra, pero considero que era sobre todo para no tener que influenciar en su, sí, en su experiencia como estética ante la obra. Pero sí, la obra responde a toda esa evolución y también responde a por qué el trabajo se llama 665 días. Ah, y también tiene como varias maneras de escritura, algunos son archivos, como el archivo de WhatsApp, otros son como partes de diarios y otras también son algunos poemas que hice. También para mí era importante que no aparecieran como de alguna manera todos los días, sino que hubieran como franjas largas de tiempo, porque pues hubo temporadas donde por cuestiones, ya sea sociales, o la universidad no estaba pensando en el aborto, pues eso también es como silencio, que para mí era importante mencionar todos esos silencios, esos huecos temporales, en los que yo no escribí nada sobre el aborto. Gracias, María. Bueno, empiezo. Bueno, esta es una conversación, en este momento te invito, maestra, a conversar. Yo creo que también quiero ser cuidadosa con las palabras, porque me parece que este es uno de los trabajos que lanza muchas preguntas, no solamente sobre el arte, sino el sentido del humano, y quizás para algunos unas ideologías, una postura ética, un uso política, también porque estamos en un mundo enfrentado como a las políticas feministas. Personalmente no quisiera como valorar eso, porque me parece que requiere un extremado coraje poder pararte como lo haces, poder traer a esta escuela, y para mí esto es como un ámbito, puede sonar exagerado, pero lo considero así, como un ámbito de lo sagrado, donde cada uno de ustedes, como tú o Mayra, como estudiantes, les ponen en pregunta algo que les atraviese. Para mí el arte tiene un poder de transformación, un poder de sanación, un poder de curación, un poder de interperar al otro, y me parece que eso lo haces tú con mucha fuerza, con mucho coraje, pero también hay otro filo, hay otro borde, como espectador, donde también me pone una pregunta importante, que traspasa mi ideología, que me hace preguntar sobre la moral, que me hace preguntar sobre el cuidado de las mujeres, que me hace preguntar también sobre la familia, las construcciones políticas de la familia, y eso me parece que es muy valioso y por eso celebro este trabajo. Por supuesto que también me levanta como muchas susceptibilidades, porque uno entra en un lugar del juicio, y ese es el lugar de donde yo no voy a entrar, te pongo en ese lugar. Me parece que es un ejercicio, y como lo has presentado Mayra, es un ejercicio que sí es un tema contundente, un tema que está de un día, pero también que está pasado por los procesos como un ecosistema poético de construcción, tenemos unos dibujos, un video, unas fotografías, tenemos aquí unos materiales, entonces me parece que es logrado construir como un sistema poético de relaciones, que se pueden desarrollar luego. Yo quería preguntarte a Mayra, porque hasta ahora me parece que el proceso y este trabajo apuesta con una mirada documental, está pegado como a la realidad de unos hechos, el libro a veces tiene unas poesías, logra como navegar por otro ambiente, y me pregunto sobre eso, si eres consciente de cómo, aquí hay una mirada por lo pronto muy documental, como me pasó esto, esto es como un relato de la realidad, pero también cómo hay unos, cómo hay unas fisuras donde logra entrar en la poesía, hay unos textos, los primeros hay algunos muy crudos, pero hay unos textos muy poéticos, les voy a leer algunos, que dan como una apertura a la mente, a la apertura al cuerpo, la apertura a la creación, y como quizás un espacio de reconciliación y de tranquilidad. Voy a permitirles leerles un texto. 557 días, visceral, tetas dispuestas a dar leche, nada que alimentar, hormonas que lloran en pecado, ratificar una decisión, cuerpo desconocido frente a mí, cuerpo biológico, fui sangre desbordada, nadé en sangre, pero no morí, aún no. Bueno, me voy a quitar también esto, que hablo pasito. Oh my God, coincido totalmente con la maestra Heidi en que es un trabajo muy significativo para la escuela, para el contexto y el momento que estamos viviendo. Creo que es importante que empiecen a suceder más trabajos que se cuestionan por temas que son de mucha susceptibilidad, de mucho cuidado también, de mucha vulnerabilidad, tanto para los artistas estudiantes como para la ciudadanía en general. Creo que este es el lugar donde debería ser posible esto, entonces se alegra igualmente que hayas apostado por este tema, por este compromiso desde lo singular, desde tu experiencia particular. Creo también que se necesita mucho valor, creo que es muy valiente, creo que eso es muy importante señalarlo, porque este grado de exposición requiere de coraje, requiere de compromiso, requiere de una conciencia social también, de una toma de exposición que muchas personas nunca en la vida lo llegan a hacer. Quiero celebrar eso, me parece que no es algo menor, creo que es algo poderoso tener personas que apuestan en esta escuela a tomar posición frente a los temas que nos atraviesan y nos conmueven y nos afectan considerablemente. Ahora sobre tu trabajo, me interesa mucho ver como las, yo veo que hay como diferentes abordajes, tanto en el texto y aquí también, uno que tiene que ver como con la experiencia de tu cuerpo, como con todo ese suceso, acontecimiento transformador del cuerpo, que es un cambio de estado, que es una movilización, y que me parece además muy interesante que tú lo hayas podido consignar, es decir, consignar esos cambios, consignar tu percepción, cómo va cambiando tu percepción del cuerpo, algo que me hizo pensar mucho tu texto, y también ese poema que acaba de leer Heidi. Todos los momentos en donde tú mencionas la sangre, me parecieron muy interesantes, como imagen plástica también, pero sobre todo como, como ese lugar tabú, que es un lugar de la materia, es un lugar que las mujeres conocemos a lo largo de la vida, sufrimos o no sufrimos, vivimos, yo pensaba, las mujeres sangramos cada mes, y esto como que es algo que ya, es normal, lo asumimos, pero eso tiene un montón de, en cada mujer sucede diferente, hay mujeres que lo sufren mucho, otras que no tanto, ahí también tú cuentas, pues que tú ya tenías como una condición, que hacía que incluso sospechabas que tal vez no estabas embarazada, entonces hay como unas circunstancias del cuerpo, del cuerpo de la mujer, como desde su materialidad, desde su sistema anatómico, desde su funcionamiento, que son tremendamente poéticas y clásicas, y aquí por ejemplo aquí aparece como, yo veo estas imágenes de tu cuerpo, de esa como redondez, de esa, de la piel, del rojo, y siento que hay como una pregunta sobre ese cuerpo, que sufre estas transformaciones, que todo constantemente está, está modificándose, y que es una experiencia del cuerpo de la mujer, no es posible para otro género, que es una experiencia del cuerpo, entonces eso, notar eso me pareció muy interesante, como darse el tiempo de consignar, los cambios corporales, como día a día iba pasando otra cosa, como día a día ibas sintiendo nuevas cosas, como esos momentos crudos también, donde el cuerpo se desborda, el cuerpo no sabe qué hacer con el cuerpo, toda esa experiencia corporal, me parece que es muy importante también, no sólo por el relato de la materia del cuerpo, sino porque es muy claro, incluso políticamente, y éticamente, como ese cuerpo, es un cuerpo que tiene una experiencia fuerte, o sea que por eso hablamos del aborto también, porque se trata de su experiencia también. Y por otro lado está el relato de, como más de lo social, diría, como de todo ese enfrentamiento a, cómo está diseñado el sistema para abordar esta decisión, y cómo, digamos, tú te ves enfrentada en diferentes ocasiones a momentos de mucha, donde aparece todo el tabú, aparece toda la censura, aparece todo el juicio, y a mí esos relatos me parecen también muy importantes, como de hacer, de que aparezcan allí, ahí no sé, ahí creo que voy a hablar francamente, que ahí yo no sé si eso es activismo, o eso es arte, o eso, ahí se me borra, se me pierde un poco, y en este trabajo en particular, en este momento en particular, me parece que no importa. Entonces, esa línea también me parece muy importante, y la otra que es una decisión poética también, es el hecho de nombrar tu trabajo 665 días, y escoger esa temporalidad, que no es desde que te embarazaste, sino es desde la toma de decisión de, desde que te tomas, pues, en la pastilla, hasta que lo haces público, como esta, este, esta, creo que ahí está bastante, como de tu decisión como artista, que es decir, paso de lo privado a lo público, y lo nombro de esta manera, son 665 días, que voy a después exponer, y ese paso, me parece que es, también, ya no es solo una posición ciudadana, sino una posición, de, del artista, ¿no? Del artista que eres, como lo pones aquí, de esa manera, nombrándolo de esa manera, escribiéndolo, incluso, de esa manera fragmentada, día a día, insertando, pues, dentro de eso, una serie de dibujos, una serie de, de testimonios, de otras personas, y creo que ahí hay como, esa decisión me parece que es muy importante, porque, es muy claro, es muy contundente, el hecho de que estás siendo muy consciente, de que estás haciendo, ese paso, de ir de lo privado a lo público, y ese paso, nuevamente, no es, no es, no es un paso menor, es un, es un gran paso, es como un riesgo, hay un asunto arriesgado, hay un asunto, eh, de compromiso, no solo contigo, sino con, con otras mujeres, también, eh, entonces, creo que hay como, eh, como una decisión importante, ¿no? Y por último, quisiera hablar como un poquito, pero no sé si te doy, de la palabra, si quieres, sigue, no, quería hablar un poquito, como de esto, de la marca, ¿no? De la marca, de la impresión, tanto en el cuerpo, como en el papel, en la estructura, y de esa marca, indeleble, pero, invisible. Sí, yo, yo, yo me he honrado ahí, porque, yo lo había escrito, como lo infraleve, me parece que como materia, plástica, ruética, la figura del infraleve, que está ahí, con las espacas, con las hojas, la figura del infraleve, la venda, la figura del infraleve, aquí nos dijo, incluso en la transformación, de la toalla higiénica en papel, como que me interesa mucho, ese proceso, ¿no? Que parece que no se ve, que parece invisible, que parece temporal, es un instante, eso dura, no sé, diez minutos y desaparece, como que hay una, hay un elemento para mí, muy importante, y lo anotaba, infraleve, para seguir tu camino, en su vida, y es también como una relación temporal, que aparece y desaparece, como una posible apertura, plástica también, para tu trabajo, perfecto, no, eso que, que siento, justamente que, son como esas, ese tipo de escrituras, o de impresiones, que son, indelebles, ¿no? O sea, como que no es algo, que se pueda borrar, de la memoria, ni olvidar, pero que no son, visibles tampoco, no son como, no están en la exposición constante, no están en la, pero eso, eso queda ahí, eso queda ahí, quedará, ¿no? Es como, eh, y como queda en un estado ahí, de, de sensibilidad constante, como, como tu piel, que se puso roja, del apetón, como, esas, eso que ya ha pasado, todo el evento traumático, no acaba, sigue ahí como, me parece que hay una relación poética, y muy interesante, y aparte también, celebro mucho que, que así lo hayas traído, digamos, o hay unos dibujitos en el libro, que, que son como, de, de, de rojo, que me parecen también muy bellos, y que también, aunque, aunque digamos, es el único momento, donde aparece el rojo, me parece que aparece igual, como en una sutileza, muy tremenda, como, no sé en qué parte de eso, ¿no? Y, y que también, me, me parece bonito, si quieres, que, eh, como es tan fuerte, sí, como es tan fuerte, como la, la denuncia, pero tan sutil el trabajo. Sí. tan, tan suave también, tan delicado, tan cuidadoso, después de una experiencia tan brutal. Eso me parece también muy bello. Te felicito mucho. No sé si quieran ver, pasar el libro por el libro. Ahora te pregunto, entonces, pero, quisiera como, hacer algunas precisiones también, porque, si bien es cierto que, ustedes, los estudiantes, todos nos enseñan a esta escuela, nos construyen, ¿no? Y creo que es, llevamos mucho tiempo aquí, con la maestra Sofía, creo que es como, uno de los primeros trabajos, que inaugura, como un evento, de otra magnitud, ¿no? como que traes un asunto personal, pero que coincidencialmente, estar con un movimiento feminista, coincidencialmente, estar con este mundo, como lo tenemos, como está ahora, con una urgencia, de cambios, de transformaciones, entonces, a mí me parece también, que, que hay una historia, que está vigente, que se está haciendo aquí, hoy, ¿no? Con tu trabajo, con esa apertura, para la escuela. Si revisamos la historia del arte, uno está acostumbrado a ver, no sé, a Frida Kahlo, y a ver sus abortos, y uno lo ve de lejos, en la distancia, uno ve los trabajos de Dennis Oppenheim, con las huellas y las marcas, un hombre trabajando sobre su cuerpo, en los 60, también lo ve en la distancia, y parece que, cuando es el otro, es interesante la historia del arte. Pero cuando los toca a uno, y lo digo también como profesora, y artista, cuando está tan de cerca, ¿no? y yo te veo a los ojos, y siento el taco aquí en la garganta, y también te veo a ti como en un cuerpo. Entonces, esa historia del arte, me trae inmediatamente a un momento, donde tú me fricciones. No solamente la obra, sino la presencia del artista acá, y me imagino que, la familia, tus amigos, los compañeros, estarán también como en una tensión, y a mí me parece que eso es una, como un estado de presencia muy importante, porque no recuerdas, no recuerdas la importancia de la vida, no recuerdas también la importancia de la muerte, no recuerdas, no el binarismo de la dualidad, de si es arte, no es arte, si está la vida o no, sino un estado de la sensación extraña, y a mí me parece que eso, no está ni en los dibujos, ni en la fotografía, sino que traes como un halo, y me parece importante pensarlo, quizás para tu futuro, como una actividad performativa, o como una actividad de juego, y antes me refería como al ecosistema poético, porque yo creo que hay trabajos, ustedes han visto donde hay videos, donde hay esculturas, y aquí hay como, están los dibujos, la transformación del papel, de la toalla sanitaria en papel, está la fotografía, está el video, está la palabra escrita poema, está la palabra escrita documental, está la palabra escrita, también es muy íntima, casi que ginecológica, como un diario ginecológico, entonces lo que te estoy mostrando, es como ese ecosistema, como un jengibre, tiene muchas raíces, y todas esas están documentales, yo pensaba en un momento, que este libro también, tiene un asunto pedagógico importante, como que abre otras posibilidades, a una mujer, más allá del juicio de valor, como una pedagogía sobre el cuerpo, como la materia física, que siente que duele, y eso es otro campo, otra dimensión, así que de la acción cultural, pedagógica del arte, me parece que es otro posible camino, y para no tomarme tanto la palabra, yo creo que hay algo, que también para mí es fundamental, como un momento, trabajo en sonido, y trabajo en la escucha, y me parece que, esta es otra de esas, cosas inefables, que atraviesas en el tiempo, y es poner la voz, poner la voz, nombrar, decir, esto me pasó, esto estoy sintiendo, esto tengo una expectativa, esto me dicen, poner la voz tuya, la voz del coro, un coro griego, quizás de los padres, quizás de los amigos, de otras mujeres, de la ginecóloga, de la política, México, con todos estos feminicidios, también pones la voz, entonces me parece que, es tremendamente político, no por el tema del aborto, sino del nombrar las cosas, de lo que no se dice, de lo que está atrás, y eso me parece que, es tanto una tarea del arte, como poética transformadora del mundo, porque para eso estamos aquí, para transformar el mundo, para construir seres sensibles, y ahí, entonces me parece que, que hay una comunidad efímera, que levantas, no solo la comunidad de mujeres, sino la comunidad de hombres artistas, de otras, de otros seres, ené, ahora llaman ené, pero que hay todo como un, un ejercicio, de construcción, de una comunidad efímera, no sé si me entiendes, ¿qué piensas? ¿tienes el taco aquí? No, sí, también, ya había sido consciente, de estas otras voces que aparecen, en realidad, eso fue algo presente en el trabajo, cómo aparecía la voz, cómo no aparecía la voz, y cómo de repente, parece ser este trabajo, tan silencioso de alguna manera, o sea, sí aparecen muchas voces, pero a la vez, está en esa tensión, de mi propia voz, o sea, de las otras voces, que recapitulo acá, pero también, cómo aparecen esas voces, y de alguna manera, para mí era muy necesario, decir lo que aparecía, como muy silenciadas, también por eso fueron las decisiones, del blanco sobre blanco, de ponerlas muy en el pasillo, como, hablando también de esto, que pongo en un momento en el texto, que es, lo inevitable, es estar aquí ubicada en el pasillo, me parecía eso, como es inevitable, pasar por el trabajo, te gusta o no, te toca pasar, pues si quieres seguir circulando, entonces, eso era algo que para mí, era muy importante, de, como de, de volverlo a traer, porque si yo, de alguna manera, pues también, ahí hablo como de toma anticonceptivas, sigo tomando anticonceptivas, pero pues, por una que falla, fue inevitable vivir todo esto, entonces, también es muy preciso, lo que estabas diciendo, de las voces, de, es inevitable, de, sí, o sea, de cómo también, surgieron estas otras palabras, estos otros caminos, pero, que de alguna manera, se sigue manteniendo en un uno, pero en un uno otro también, o sea, soy yo, pero también es ella, también es, como un coro, y, también porque te estoy, pero, tengo que decirte, tengo que desahogarme, para mí es importante también, como, si has tan mirado, como tal, que, que te vas a llevar, que sale, con qué te vas, con qué equipaje te vas de esta escuela, hasta ahora, me parece que estás en una mirada documental, ¿no? Esto me pasó, no sé qué, no sé qué, pero hay fisuras, ¿no? Hay fisuras de la experiencia, de lo inefable, de las materias, que ya te permiten también, pasar esa página, no para olvidarla, ni para que, ya esto pasó, no en ese sentido, sino de, un fenómeno temporal, que tiene unas resonancias distintas, y que te da la posibilidad también, como de, soltar el cuerpo, soltar, y estás así, como de, de empezar a tener una transformación, también de esa vida, como una materia plástica, de gozar, de estar tranquila, de tener la plenitud, del trabajo plástico, del alegrarse, del goce, del placer, porque por ahí está, quizás también el catolicismo, de la culpa, y creo que justamente, este poder de transformación, del arte, no solo son las materias, no solamente es el arte, de mayúsculas, de las fotos, o por lo tanto, sino la transformación vital, entonces, para desahogarme, tengo que decirte que, que me parece que, que también está bien, que en esa ruta documental, puedas tener, fugas poéticas, y ahí te da una dimensión, y te da una ligereza, y te da tranquilidad, y te da reducir, siento que aquí hay un no lugar, he venido muchas veces, porque tiene uno que prepararse, para este trabajo, para conversar, y hay algo que me parece interesante, es esta relación de un no lugar, pasamos y vemos, pero también hay un baño ahí, que me recuerda a mi vagina, cuando estoy en el baño, y a veces miro el baño de los hombres, y me recuerdan a ellos, me parece que, no sé si eso fue consciente o no, pero es la relación del no lugar, del no saber que deriva, y esa cercanía con el baño, me hace recordar, que yo también estoy ahí, como un ser vaginal, o como un ser, dador de vida, o no vida, aunque me llevo al daño, la imagen, y es inevitable pasar por los ojos, entonces, también, creo que hay como, tú ahora tienes mucho carácter, creo que estás en una dapa fundacional, de tu trabajo, pero también puedes, como aprender a soltar, encontrar otras rutas, otros canales, otros momentos, y eso, claro, toma tiempo, y por eso, para mí la voz es súper importante, porque es, la primera vez, cuando uno pone la voz, chiquita, gruesa, temblorosa, fuerte, aquí con el taco, en la mercante, es construirse como individuo, declararse individuo, declararse ciudadano, y entonces, eso no se le da mucho. ¿Quieres comentar algo más, May? A mí se me va a usar el letrero, y todo, pero pues, se supone que no puedo, hablar mucho, pero no, ahorita en este punto, sí, pero primero. No, pues, respondiéndole a Heidi, sí, yo también creo que necesitaba, de alguna manera, también como sacar, sacar todo esto, pero también creo que salieron del mismo trabajo, como otras lucecitas, que efectivamente, también salió, como lo del performance, lo del sonido, sí, soy consciente, y pues, Ana y yo ya habíamos hablado, de que esto solo es un nudo, un nudito para este momento, para, pues sí, para estar hoy acá, pero también creo que hay otras fugas, que ya, una vez, como, sí, que salieron del documental, también se pueden ir, como encaminando, hacia otras cosas, que pues por ahí también, Finalmente existe la posibilidad de imaginar, un ficcionar, construir otras rutas, también para que tú puedas estar más tranquila, ¿no? Uh, claro. Bueno, eh, ya que han comentado, pues ya me siento un poco más, en libertad de hacer algunos comentarios, porque por supuesto, cuando uno está tan, eh, pues metida, inmersa en el proceso, pues es, es digamos, una relación completamente diferente, con, con lo que hay acá, eh, creo que, claro, el trabajo de Omaira, y por eso hablamos cantidades, del tema temporal, ¿cuál es el espacio temporal, del que queremos hablar? Y bueno, me alegra mucho que lo hayan mencionado, porque, eh, pensar en la, digamos que la interrupción del embarazo, no es, no es un momento, no son unas horas, es toda una experiencia de vida, que permea, además, pues, eh, el resto de la existencia, sin que eso signifique, que se quede uno ahí, digamos que, eh, una característica de Omaira, y lo recuerdo desde que la tuve como estudiante, es que Omaira es muy fuerte, es a su presencia, tiene una presencia fuerte, tiene mucho carácter, entonces yo me acuerdo que era como, en vez de pedirle a alguien vulnerable, que se fortalece, era pedirle a Omaira también, y ahí está, que me, que dejarse quitar algunas capas, algunas capas, y que permitiera salir esa vulnerabilidad, y creo que, en eso también consistió el proceso, si, ustedes, pues, uno escucha a Omaira, y hay, hay una contundencia, también, en las, pero entonces también, todo el tiempo buscábamos la sutileza, todo el aspecto sensible, eh, el dolor, contactar también con el dolor, y hay una parte del texto, y que lo hablamos, que me parece súper clave, es entender todo como un ciclo, que hablamos, no es ninguna polaridad, entre vida y muerte, sino vida y muerte, como una sola cosa, eh, el aceptar, el aceptar, lo que somos, y lo que se, se gestó, y lo que dejó de ser, y creo que esa aceptación, es esto que estamos viendo acá, claro, y era el camino inevitable, porque Omaira todo el tiempo, y me parece que, ese es el camino a seguir también, expresaba un interés, por, entrar en diálogo, con otras mujeres, entretejer ya la voz, con otras mujeres, eh, generar unos espacios, de, de compartir, de creación, con otras mujeres, pero creo que, era inevitable, o sea, tocaba igual, primero hacer este camino, este recorrido, antes, de lo que sigue, y me parece, fundamental, y fue todo un trabajo, de arqueología, casi, de volverse, y mirar, lo que se había guardado, lo que se había encapsulado, lo que se había metido, debajo, de algunos, con algunos cajones, unos más fáciles, de acceder, unos mucho más, con clave secreta, todo eso, empezó a salir, a emerger, y, y por eso, también, Omagra siempre era como, yo quiero el corredor, y había incluso, como unas discusiones, de acuerdo, no, pero es que no es digno, no, pues la idea de que, cómo vas a poner uno acá, en el corredor, no, que para mí, es fundamental, lo público, salir a la luz, luego, eh, cuando, cuando vimos el espacio, y notamos la sombra, que generaba el nicho, dijimos, pues, fabuloso, porque esa sombra, justo nos está hablando, de ese proceso, de lo que está contenido, de lo que no se dijo, por mucho tiempo, y, y ahí, y también está lo innombrable, en todo caso, no todo se ha nombrado, ¿no? Entonces, esa sombra, y esa línea, esa división, creo que me parecen fundamentales, en la decisión también, del montaje, la relación con el cuerpo, entonces, hay unas decisiones ahí, muy potentes, entonces, ahorita, pues se cierra un ciclo, en este punto, y creo que se trata, de transmutar, ya, todo este proceso, como así, donde comenta, la profesora Haidt, bueno, creo que no estamos muy bien de tiempo, no, pero, no sé si, alguien quiere hacer algún comentario, concreto, no sé, bienvenidas, las personas, si quieran comentar, incluso, la familia Omaida, si quieren decir algo, pues, bienvenidas, no tienen que ser, artísticos, que sí, igual no son, pero, pueden ser personales también, es un trabajo muy personal, pero pues, si alguien desea decir algo, es el momento, mi nombre es Ana, soy la mamá de Omaida, lo único que tengo que decir, es que, Omaida sabe, desde el momento, que entró a la nacional, yo no tengo ojos de artista, que siempre se lo he dicho a ella, y ella me ha entendido, lo único que sí le digo, es que, todo lo que ha hecho ella, en sus 24 años, yo sé que tanto José, que es el papá, mi mamá que está presente, toda la familia que está con ella, lo sentimos, demasiado orgullosos, sabemos, la clase de mujer, y ahí sí estoy, como las palabras modernas, lo empoderada, que está en tu trabajo, Maida, nunca, hasta el momento, nadie, de mi familia, te ha juzgado, al contrario, te hemos apoyado, y seguirá siendo así, hasta cuando tú no quieras permitir con nosotros, te felicitarás, a la vez. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.